¿Qué escojo? Usted decide La gente que escoge Si son carnales o son espirituales Usted decide Cambiar o no cambiar Yo decidí Servirle a él y morir con él Ahorita vamos para dos décadas Sin consumir nada de lo de afuera ¿Y qué tengo yo diferente a usted? Nada Nada Somos iguales Lo que pasa es que yo me siento Determino lo que yo quiero Mi voluntad La pongo a trabajar ¿Amo o no amo? ¿Odio o no odio? Eso está en mí Me enojo Mucho ¿O no me enojo? Somos humanos Me puedo irritar Pero eso no puede permanecer en mí ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? No puede permanecer en mí Porque ello hace morada en nosotros No puede permanecer en ti 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 Porque sabes que vivan en ti El Espíritu de Dios Un aplauso Levanta dos manos Que no le voy a bajar Si quedo con dos familias aquí Voy a quedar Pero no le voy a bajar Hay algo aquí en esto Que es muy fuerte Esto se llama Entrar en una relación Tripersonal con Él Ya que Dios No es impersonal Ni unipersonal Sino que eternamente Existe en la unidad De tres personas Levanta todos los manos Con violencia alto Yo soy un espíritu Con un alma En un cuerpo Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Dale un aplauso A León No son Tres personas distintas Es el misterio De la trinidad Lo oculto de Dios Es la función Dios para en el trono Manda el Espíritu Para engendrar a Cristo Quien resucitó al Hijo El Espíritu El que lo engendró Porque es que da vida Por eso cuando Él se va De nuestra vida Peco Porque Él es la vida Me quedo solo Mi alma Mi alma me empieza A gobernar Pero mientras Él está Nuestro Espíritu Conectado con ellos Gobierna nuestra alma Hácelo Mueve Mueve El que está A tu lado Dile No, no te duele Me quedo muy fuerte Voy a ir más despacio Para que lo pueda dirigir Un poco más Un poco más Que están llenos De poder La luz Él es la luz Si Él es la luz Y Él está en nosotros La luz Es más poderosa Que la ti Gracias por todo Lo que te ha aplaudido ¿A qué lado no le gustó? Mira, mira, mira Yo le dije hoy Que pusiera la unción De maestro Lo que era Desde el principio Lo que hemos oído O diga Oído, oído Hágase así en los oídos Lo que hemos visto Nuestros ojos Diga conmigo Haga así La fe Viene por el oír Pero hay unos cristianos Que la noche Y el día Se la pasan En Telemundo Arrojo vivo Univision Univision Gracias por los cuatro Que aplaudieron En Netflix Mejor este miembro Un colaborador De YouTube Pero mejor Dejen cualquier cosa Y que no le corten En Netflix Levanta tu mano derecha Que te voy a soltar Que te voy a soltar algo Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo Lo que te está diciendo Ven Medina Ven aquí Shammayas Fatora Mira esto Yo Padre Espíritu Le envié el Hijo Le envié el Verbo En Génesis Cuando yo hablaba Salía el Verbo Salía la palabra Porque primero Era el Espíritu El que se movía Y después vino la luz Pero antes de la luz Ya el se movía Entonces Agarro un vientre Y yo le mando El Verbo Del Génesis Que era desde el principio Se lo envío en carne Para que lo palpen Para que lo toquen Pero se lo voy a dejar Operando Por tres años y medio Le di treinta años No lo tocaban Porque todavía Él no había manifestado Lo que yo lo envié a manifestar Por eso Pastor Azondi Lo que nos pasó En Costa Rica Y en muchos lunes de fuego Cuando ellos querían Ponerme la mano No era mí Él que mora Dentro de mí Ellos quieren tocar Necesito el manto Necesito tocarle Todo lo he gastado En lo médico Pero si toco el borde Si toco el verbo Algo me va a quedar Algo me va a quedar Algo voy a recibir Entonces dice el Padre Le voy a romper El cráneo más fuerte A Satanás Voy a preparar un vientre Me voy yo mismo A meter en el vientre Yo mismo me voy a meter Dile yo mismo Voy a bajar Yo mismo me voy a meter En el vientre Pregúntame por qué Porque el primer hombre No vino de un vientre Vino de la tierra Por eso Todos nosotros Cuando no teníamos El verbo Cuando no teníamos La palabra Teníamos la naturaleza Caída Veníamos del hombre Terrenal Hoy tú y yo No tenemos que ver Nada con lo terrenal Tenemos que ver Con el verbo Que es la palabra Que es Cristo Hay alguien en casa Dale aplauso al Padre Algo está sucediendo contigo Algo está sucediendo contigo Yo lo veo en el Espíritu Diciéndole vengan Enamorada en mí Yo necesito Saque a esta mujer De aquí Yo necesito Saque a este hombre Vengan, vengan, vengan Charabosa Siéntate De que sí A los suyos vino Y no les recibieron Privilegio A veces lo tienen A su lado Y no lo valoran Y vienen de lejos Y lo valoran En Israel Había mucha viuda Pero mandé a Elías Donde la viuda De Zareta Y Sidón Los Sidónios Enemigos Del pueblo de Dios En Israel Había muchos leprosos Pero sanean La mano El sirio Los sirios Enemigos de Dios Se va a meter Un temor Que donde quiera Que lleguemos Vamos a llevar La esencia De ellos Vamos a llevar La esencia De Dios Dímelo Por favor Ese Son seis versos De que lo estamos El primero ¿La telea? Sí Antes de que todo Comenzara Ya existía Aquel Que es la palabra La palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios El universo Lo sostiene En la palabra Mi vida Tu vida Va a ser Sostenida Por la palabra Que es el verbo Que es Cristo Es Cristo ¿Vale? 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 51 minutos No hemos puesto La primera columna Yo mañana Le iba a predicar Que es realmente Pero voy a seguir Con esta serie Denle un aplauso Al padre Porque la vida Fue manifestada Yo soy el camino Dijo él La verdad Y la vida Levanta tus dos manos Y diga conmigo Señor ¿Será verdad Que tú vives en mí? Dígalo Dígalo Mírame todo aquí Mírame todo Vamos a decirlo Todos Vamos a decirlo Todos Mirando por arriba Señor ¿Será que ustedes Están aquí los tres? ¿Por real? Porque si todavía No están Yo lo quiero Porque si no No están Yo lo quiero Por eso Por eso Él amaba Por eso Clavado en la cruz Decía Perdónalo Pero nosotros Reaccionamos rápido Recuerda lo que te dijo Ahorita baby Lo que hablamos Nuestra conversación es No te vayas Guárdalo Porque duele Todo lo que nos hacen Pero por ellos Que no quieren cambiar Yo no puedo permitir Que ellos se vayan Hasta que viva Vamos Vamos Faltan 74 Para las primeras Mil familias Denle un aplauso Al padre Esto está alterado Déselo más fuerte Más fuerte Más fuerte Ya El ministerio Se está preparando Para salir A nuestra página Porque si se siente El otro Va a haber mensajes Que no se van a poder Predicar de aquí Que lo van a controlar En YouTube Y en Facebook Para que sepan Lo que viene Leyes Leyes Y leyes Entonces ya La gente del Espíritu Tiene que estar más allá Si no salimos Por YouTube Por Facebook Salimos Por nuestra propia página Y tenemos Nuestros propios Servidores En la nube Para todo el que eso Donde se guardan Todos los contenidos Por ahora Denle un aplauso Al primogénito Del padre La iglesia Vamos Déjame entregarle algo Pero no se asusten Por favor Y tú Tienen un desafío Llegar a mil familias Porque ahorita Van a ser 20.000 50.000 100.000 No voy a Profetizar I'm not Going to Prophesy Pero Valle con La temporada There's Going to be A time Que nos Va a dar Trabajo Reunirnos Aquí en este Te escucho Hijo Porque los Malvados Ya ellos Supieron Donde nos Dieron Y la Biblia Que usted Tiene Dice No Ignore Las Maquinaciones Del Diablo ¿Qué Ustedes Cree Que ellos Están Inventando Ya Ellos Supieron Donde nos Dieron Nos pusieron Un barbijo A todito Controlaron Las iglesias Las licores Estos Nunca Las cerraron Nunca 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 Ni A los Tres Mese Hijo Nunca La licor Nunca Se cerró Nunca Se cerró La barra Pero la licor Nunca Se cerró Y gente Que estaban Débil Se le Carrearon Se emborracharon Hijo Que teníamos Aquí Familia En los Tres Mese Que Están Mosegrados No Aguantaron Porque Ellos Dependían De un Servicio No De Dios Dependía De un Culto Que se Llenaba Y no Aguantaron Tres Meses En su Casa Aprovechemos Todo Este Tiempo Van a meter Miedo Van a infiltrar De todo Pero Hasta que Venga El Caos Vamos A estar Aquí Y cuando Venga La ley Entonces Vamos A resistir Porque Lo que Viven Para Él Morimos Con Él Dormimos Con Él En las Iglesias No podíamos Tener Multitudes Pero Y la Campaña Política Tenía Límites Cuando Oramos El Cielo Te Sopla Tú Ve Esa Tarjeta Que Ustedes Tienen Ahí Llamas Tarjeta Ahorita No Basta Esa Tarjeta ¿Por qué Tú Puedas Depositar Cheques Por ahí Hacer Transacciones De todo ¿Tú sabes Que yo le dije A esa mujer Tú sabes Que yo le dije A ella Pregúntame Que ya casi No estamos Recibiendo Dinero En papel Está Todo Armado Es 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 Estando aquí Ya ellos Lo depositan Por Se Por Cash App Ahorita Ni Papel Va a Hay lugares Que tú Ya no Hay Un Mano En La Caja Lo Que Hay Máquina No No Me Entendiendo Lo Que Le Est Entregando Sabe Quienes Vamos A Sobrevivir La Gente Que Está Conectado Al Espíritu ¿Qué Tiempo Te Lleva Corea del Sur ¿Cuánto Catorce Mes ¿Hace Cuánto Que Tú No Conociste Más De Ocho Mes Conectado Todo El Tiempo ¿A qué Hora Tú Siempre Me Llamas El Programa ¿Qué Hora Es Cuando Tú Me Llamas Y Aquí Eran La Dos Y Media De Allá Del Día Y La Die Y Media De La Noche Mira La Cara A Tu Vecino Y Dile Te Están Preparando Porque Si No En Cualquier Momento No Te Veo Más Aquí Hoy Yo Le Día Úsame Como Maestra Porque Yo Sé Y Alguno De Ustedes Lo Que Se Está Tejiendo Cuando Cuando Depositabas Un Cheque Por Aquí No Se Podía Cuando Tú Hacías Depósito Por Aquí No Se Podía ¿Eh? Ya Las Modellas Se Acabaron Todo Está Orquestado Y La Iglesia Que La Iglesia Lo Felipe Cuando Le Llevan Esteban No Se Encueva Se Van Para Samaria A Predicar Hay Otros Que Ya No Vienen Pero Que No Quieren Contagiarse Pero ¿Por qué Va A la Bodega A Buscar Comida? ¿Por qué Va A Tienda Buscar Ropa? ¿Por qué Va Al Salón? ¿Por qué Va El Pelo Donde Las Demás Mujeres Se Lavan El Pelo Y No Quiere Venir A Iglesia ¿Por qué Poco Más? Los Tiempo Que Veneza Correa Tiene Que Estar Bien Puesta Y La Mujer Amarrarse Los Pantalones La Falta Y Los Zapatos Aprovechemos Dos Años Porque Vienen Años Muy Fuerte Y Solamente Los Sadrames Aya Venegos Van a Resistir A Nabucodonosor A Nabucodonosor Cuando yo Llamé Colombiano Dije Prepáranos La Página En La Prepáranos En Vivo En La Página Mi Hijo Escuche Otro Para Hablar Lo Mismo Que Usted Está Hablando Que Ya Sabe Lo Que Viene Miles De Canales En Youtube Van A Se Tumbado Y En Facebook No Se Va Poder Hablar La H 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 vamos a ver quién es de fe vamos a ver quién es de fe si es verdad que le amamos no estoy asustando a nadie no soy profeta soy una residencia de ellos porque la vida fue manifestada y la hemos visto testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se no manifestó estaba ya por eso, vamos por eso la revelación no todo el mundo la va a tener si no tiene el Espíritu que Él que te da la Rema Rema es Logo Logo es la Palabra la Palabra es el Verbo y el Verbo es Cristo léemelo en la telea cuando Dios creó todas las cosas allí estaba toda la Palabra todo fue creado por la Palabra y sin la Palabra nada se hizo ¿sabe qué es lo que pasa? porque a veces no producimos cambio porque en tu casa hay una Palabra contrario a la Palabra que Él quiere poner en tus labios mira el que está a tu lado con cara de león y ojo de águila y dile ¿qué es lo que tú estás hablando en tu casa? ¿de qué se habla en tu casa? ¿se habla la Palabra? ¿o se habla algo contrario a la Palabra? termina el verso 2 que voy para el verso 3 cuando Dios creó todas las cosas allí estaba la Palabra el 3 sí todo fue creado por la Palabra levanta tus dos manos si la Palabra nada se hizo oh 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 ponte sobre tu pie en este año cambiaremos de vocabulario en este año vamos a producir cambio hay muchas cosas retenidas porque no se está hablando como quiera el verbo que se hable hay muchas cosas retenidas dame otro micrófono dale batería hay muchas cosas retenidas porque en nuestra casa hermano muévase se está hablando otra cosa que no es lo que dice el cielo nuestra vida si ellos están en la residencia tengo que hablar como ellos hablan tengo que manifestar lo que ellos manifestan mira al que está a tu lado y dile esta noche de tu boca salte la Palabra que el Espíritu ponga en tu boca lo que hemos visto y oído esto anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros agarre esto por favor y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre con su Hijo Jesús le melatea en el verso 3 levanta todas sus manos y muevela con violencia en si la Palabra nada se hizo de la Palabra nace la vida y la Palabra que es la vida es también nuestra luz la sanidad miren esto miren esto por eso ellos estaban en una dimensión de una atmósfera de gloria el centurión le dice envíala porque cuando tú le envías no tienes que dar tú porque la Palabra eres tú la ruina se va por la Palabra el cáncer se va por la Palabra la pobreza se va por la Palabra el polvo se va por la Palabra el diablo se reprende por la Palabra y nosotros somos transformados y cambiados por la Palabra verso 4 verso 4 levanta tus dos manos con violencia me la deseo de traerlo aquí pero no puedo tiene una dimensión esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido la Palabra se lleva a la tristeza Jesús dijo envía la Palabra dice David envió la Palabra lo sanó lo sacó de la ruina que Él está hablando a tus hijos cuando tú lo ves en marihuanao no le digas marihuanero dile profeta dile empresario dile evangelista dile algo pero no hable conforme a lo que tú ves habla conforme a la Palabra de Reba del Cielo verso 4 usa el dedo profético y dile a alguien que está a tu lado hoy me enseñaron que son residencia y como son residencia tengo que hablar lo que ellos hablan dentro de mí yo no vivo en Dominicana yo vivo en los Estados Unidos por eso el que tiene visa tiene que irse pero el que reside es porque vive amazoto 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 verso 5 mueve al que está a tu lado y dile está cayendo la gloria power 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 poder 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 algo se está manifestando hay un fuego que arde este es el mensaje que hemos oído de Él os anunciamos Dios en luz y no hay ninguna tiniebre en Él ponle la mano en los hombros a tu hermana a tu esposa y a tu esposo y dile te veo en la dimensión de la luz te veo en la dimensión del Espíritu del Espíritu te veo en la dimensión de lo que ellos manifestaban la iglesia no manifestaba somos la luz perea vamos Dios es la luz que alumbre la oscuridad y nada puede destruirla porque le tiene miedo al diablo y su demonio porque le tiene miedo a la mala noticia mi fe no se alimenta de mala noticia mi fe se alimenta del verbo mi fe se alimenta de la palabra mi fe se alimenta de la luz por eso yo no puedo hablar usted no puede hablar como habla el mundo el mundo está en tiniebla y la gente del reino es de luz la luz que alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla Dios Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz ¿estás listo? ¿estás listo? diga el que está a tu lado si me falta algo más me lo están depositando esta noche cuando hable va a salir la luz cuando hable va a salir la vida verso 6 si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla mentiroso mentimos no practicamos la verdad es cuando está la luz yo camino en la verdad en enero en febrero en marzo va a ser probado con los taxes cuando los llenes mueve el que está a tu lado dile ten cuenta con la trampa ten cuenta con los beneficios yo no vivo por los beneficios de esta tierra yo vivo con los beneficios del reino si quieres que el cheque te llegue más alto para que hable mentira entonces usted no tiene la luz then you don't have the light in you Charabosa generation poco más give me one minute más dame un minuto Leslie somos probado te van a dar 10 mil te van a dar 10 mil mejor prefiero 5 real y no 10 mil falsos trampa por eso tú ves que después el dinero no lo ven porque no hay luz lo que hay es tiniebla what they find is darkness y voy a terminar con esta esencia hoy me pasé con una hora y quince bájalo y no fue el apóstol Paul dice 1 Tessalonicense 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 why you're not speaking escuchen vamos mueves hermano por ahí no por ahí levanta tu mano derecha ten demonio agua levanta tu dos manos la sangre del coltero que no te vaya dale un aplauso al Padre que la sangre de Cristo te reprenda bájale levanta tu dos manos Dios mío ayúdame escuchen bien por favor lo que el Padre dijo por qué no manifestamos hechos de los apóstoles porque a veces estamos en todo mero en él dos pastores dos pastores prenden una iglesia y cuando la iglesia el liderazgo todo el mundo esté prendido prenden un estado y después se prende una nación pero ella y yo no podemos solo cánsese la mano póngase la roja somos un equipo con el liderazgo todo en fuego derramando gloria en todo lugar pero todavía peleamos con cosas de competencia entre nosotros mismos vamos a subir que tengo que hacer este micrófono el evangelio esa es comunión continua es supposed to be a comunión que es continuo 1 Tessalonicense 5,17 y el apóstol 6 hora sin cesar ¿por qué prensa sin cesar? ¿por qué? ¿por qué hora sin cesar? no es que te meten en un cuarto 24 horas es comunión ¿estás trabajando? ¿estás trabajando? ¿estás trabajando? ¿tienes comunión? aquí aquí yo ayunaba trabajando porque tenía que llevar mi platica a mi casa para pagar los billes ah cuéntate a tiempo completo mire yo no tuve a tiempo completo y yo buscaba a Dios dice de eso ah que usted no trabaja y tiene tiempo no, 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 no yo duré 5 años pastoreando y 5 años predicando 5 años en el salón cortando pelo después del pastorado y no recibía ni un penny de la iglesia ahora para hacer algo hay que pagarle y ahora y ahora para hacer algo tienes que pagar ¿alright? 5 años sin pagarle 5 años sin pagarle sin pagarle cuando yo estaba trabajando que yo soy un comercio un comercio y el comercio es digno de su salario de su salario Después te voy a decir Cuanto me empezó a dar la iglesia Cuando yo dejé Me chequen en el salón Va a durar una semana entera Para que veas lo que es fe Porque hay muchos que están confundidos Que creen que todo lo que entra Aquí de los pastores Aún esa mujer y yo morimos Nada le queda ni a nuestros hijos Porque esto tiene un código Que se llama 501 Que es rastreado por la federal Cada penny que entra y sale Hay que dar cuenta todos los años Y hacer el libro Ponte sobre tu pie Que te voy a entregar algo del Espíritu Póngase todo sobre su pie Cada casa Tiene que ser fuerte La iglesia Empieza por nuestra casa Nuestro testimonio Empieza en nuestra casa El ejemplo No es una colbata No es un traje No es como viene aquí Nuestro testimonio Es en mi casa Y es afuera de mi casa Siento una convicción Siento una convicción Del temor de Dios Esto no es venir aquí Predicar Esto es abajo No es trans Conduta Termino con este verso de Hebreo Vamos Hija, ayúdame Sí, va Give me Hebreo 4 ¿Existe implícito? Hebreo 4.16 Mañana voy a tener que seguir La segunda parte de esto Y también el segundo servicio Predique Guerra mental Guerra en la mente Lo tiene Hebreo 4.16 Termino ¿Tienes un micrófono? Give me Give me a Ibreo 4.16 Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Hija, vamos a bajarme Déjale Ahora le voy a desarrollar esto Y tú Ustedes tienen un trabajo Todavía estamos en 954 familias ¿Tú sabes por qué dice Que no acerquemos? ¿Sabes lo que dice Que nos acerquemos? Porque cuando cometemos Baja aquí Baja lo precio Le di el código O sea allá arriba Cuando baje Cuando eso le explote Los oídos Usted dirá que se lo baje Porque se le va la audición Pero yo baje Me está molestando Ustedes son dueños De esto ¿Qué hace una gente? Bájalo más Aquí en la casa ¿Qué hace una gente Cuando comete un error Y un pecado Dentro de la iglesia? Se va Se va Se va de la congregación No le cogen el número Ni a los líderes Ni a los pastores Porque separado de él Nada poder hacer Te entrego ahora amor Por eso dice Pómalo aquí Nos pusimos contentos Que regresaste Estaba fuera de vacaciones Por eso en otro mundo Tu hábitat esta Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Dice confiadamente Aquí si tiene que subir Lo que está bajito Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Socorreme Alimentame Fortaléceme Socorreme Socorreme Alimentame Tú eres el pan de vida Ay si yo cantara Oye ya lo hizo Alimentame Alimentame Ya yo escuché el trono Tú eres mi socorro Mi sustento eres tú Tú eres mi socorro El pan de vida El pan de la vida Que vino del cielo El pan de vida El pan de vida Que vino del cielo Mi socorro eres tú, canta malo, pero adoro, denle un aplauso al trono, agarren esa letra, ya voy a terminar, vamos, delea, dice la pastora que no puede dejar que tú entones, socórreme, déjame ver, wow, socórreme, es un don, socórreme, socórreme, como el diaframa lo hice ahora, socórreme, yo estoy haciendo ejercicio en secreto, mi sustento eres tú, socórreme, aliméntame, aliméntame, levántame, levántame, socórreme, Ahora vamos a seguir el diaframa para que tú gozas, le di con gallantes y me fue los gallos, la gallina Ya vamos ustedes, ustedes son los mejores, recibiendo el dique de la donada, bájalo un poquito, escuchando el pato cantando Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, Él nos ayudará porque es bueno y nos ama Y entonces tú te pones a mandarle o vas a la gente muerta, que no te van a socorrer, pero si te acerca Él, socórreme Pero si te acercas al trono de Dios, la liberación Bendiciones, somos los pastores Giovanni Sondi Ramírez, tenemos una gran noticia en este día Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de charlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que te envíes todas las notificaciones Va a ser una gran bendición, tenemos contenido para las familias, tenemos contenido de liberación Y tenemos una meta, llegar hasta lo último de la tierra, llevando la palabra del reino